¡Suscríbete al canal! 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 Esto no sé, es raro, tío. Lo haremos luego yo, supongo yo que sé. Tengo la caja de los precursores. Mith ha muerto. Mith ha muerto. Bien hecho, Sey. ¿Y el Chevalier? Volviendo a Legerford, me temo que tendremos que celebrar. No tengo el cuerpo para celebraciones, Liam. Sé que tenemos que recuperar estos artefactos. ¿Pero a qué precio? Samuel Smith. Apenas podía sostener su espada. Matarlo ha sido... ...necesario. Pero... Pero nada. Smith era un hombre peligroso. Un templario. Y lo que es peor aún. Tenía la caja de los precursores. Deberías estar orgulloso, sí. Quizás. Deberíamos partir hacia Albany. James Wardrop estará ahí. Es el hombre al que... ...deberías. 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 Sabemos que es responsable de incontables masacres. Es uno de los hombres más despiadados y retorcidos de las colonias. Retuerce la ley a su antojo y beneficio. Y cuando la ley no se ajusta a sus intereses, hace que los legisladores la ajusten. ¡Escúchame, Essay! James Wardrop es un burocrata. Y le da igual lo que sus acciones supongan para el resto. ¡Lora! 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 ¡Hispano certero allí! ¡Listos para disparar! No hay franceses Es que mola mucho Y en cuanto lo mejoras Es Es jalalita en rama ¡Pau! ¡Hala! ¿O lo puedes manejar tú? Preguntadme yo ¿Podemos mejorar el barco desde aquí? ¡Preguntadme yo! ¡Preguntadme yo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sally es la chica aérea! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Empezad! ¡No me jodas! ¡Cállate! ¡Járamos para disparar! ¡Járamos para disparar! ¡Estamos ничего heir chamó loin de Ruganos! ¡Puestaente! ¡Puestaん pensada floja! ¡Bueno, a ver, tampoco ha sido para tanto entonces! Me tengo que colar para aquí Mucha cosita No es que sea lo que quiero Es que es lo que toco No es que sea 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 lo que toco Una boleta Gracias, joder La gran mayoría los vamos a vender Me tengo que meter por ahí en medio De hecho No Hostia Estaba volando El barco O ha sido cosa mía No sé si ha sido cosa mía O ha volado el barco Más pena Vale. 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 ¿Me podré cargar un bergantín a base de esto? No. Un bergantín ya no. A tomar por culo el bergantín. ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que ya no Ya no Hostia 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 Hostia